Muy buenas, soy Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Soulhaker 2. Continuamos, vamos a la guarida de Arrow. Después de éste inicio. Esta bloke no se puede abrir. ¿O esto qué es? ¿Sabes por qué es un nuevo portal? Cuando descubras puntos de route especiales llamados portales podrás teleportarte a otra misma de azmorra. De este modo viajar con ella será mucho más cómodo usarlos cuando los encuentres. Vamos a ir a la entrada. Y aquí es donde estamos. Vamos a investigar antes de irnos a la entrada un poco. No hay nada más, ¿no? O sea, la puerta esa está bloqueada. ¡Hostia! ¡Viene detrás mío! ¡Oh! ¡Hostia! Se me complica aquí, ¿no? Ah, podemos subir. Vale, pues nos piramos al escondite de Arrow. Mapa de la ciudad o herida. Bueno, vamos a ver. ¡Vamos! a ver que tal se llevan estos cuatro esto suena diferente al otro día recordáis que estaba buscando como loco poner las voces en japonés bueno pues en el menú ajustes justo de aquí del juego no puedes cambiar el idioma que me parece un error que no puedas cambiar el idioma desde aquí y luego en el menú principal donde ponerse empezar nueva partida cargar partida y demás con la selección de voces y podías coger japonés o inglés vale pero me parece raro que después de ese menú no puedas cambiar el idioma y bueno pues ya lo tengo en japonés por suerte y será muy diferente realmente pero el otro día me volví loco buscándolo hasta que bueno pues cargue esta partida y he visto como como está en el menú principal cargue esta partida Aroa 早速確認だけどさ Aroaがミレディを助けようとしてたのって やっぱりさっきの交代が目的だった もう隠しても仕方ないか その通りだ 先ほどミレディから出現したコベナントは 私が回収しました そうね 私は一度死んだんだものね Creo que es un factor importante, pero... todavía no está en cuenta con información. ¿Puedes enseñarte sobre el covenant? ¿Devil y Salmoner están en cuenta? ¿Puedes verlo? Entonces... Para mi entender... El covenant es... el covenant de la vida de la humanidad. El covenant es como un covenant. El covenant es un gran poder. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Genial, no es automático. Máscara de hierro. Máscara de hierro es el alf en el de Dereza Parais, ¿no? Máscara de hierro. 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 ... 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 ¿No? ¿Nos han pedido que los hermanos a la familia? ¿No, no? Nada que se llama la verdad ¿Nos habéis sobre ellos? ¿Por qué no hay una nuca? ¿Por qué no hay una amita vendida? ¿Se me puede ver esto? ¿Por qué no hay una buena, control o la grande o la primera vez? Hasla de ser una Apologa. ¿No hay una de two Dedos? ¿No? ¿No? ¡Venan! あなたが言う世界の終わりを止めるのを手伝ってもいい それとコベナント所持者全員の名前でどう? いいの?世界を滅ぼしたいって言ってたじゃない もっと大事なことができたから わかったよろしく 簡単に信用するのね 信用なんてしてないよ あるのは利害の一致 ところであろう私たちとしてはあなた 構わないこっちも利害 はい交渉成立 二人とも はい えー 見た方が見た 見た方が見た ふーん 潜入してた敵とすぐにはなかよくできないか なかよくわね でもセント それなら俺もかまわない あと これ 情報するわね よろしくな ファントムソサイティがコベナント所持者として認識していたのは まずは マスカラエーラー 入れプレットア コベナント コベナント 回収計画 ファントムソサイティは どのように コベナント所持者を認識していた コベナント所持者なら ひと目でほかのコベナント所持者を その性質と組織力を生かして ファントム 次は 今さっき話題に上がった オンダイチロー サマナーではないけれど コベナント 映像からさっするに 彼のコベナントは ゼノンという男が持っている 今 テッカメンの陣営には 少なくとも 二つのコベナントが存在することになりますね 三人目は デビルサマナー クズノファマン マンゲチュー クズノファ それについては 私より詳しそうな人がいるけど ヤタガラスと協力関係にある 最強クラスのデビルサマナーだ だそうよ 四人目は カラクチョウをねじろに活動する サイゾウ ヤタガラス ファントムソサイティ フレノンスのサマナーよ フレノンスのサマナーよ 最後に ついさっきまで コベナントを持っていた私 今は私が持っています 短時間で持ち主が色々変わってて ややこしいな 待って つまり この短い間に 二人の所持者が テッカメンに狙われたってこと? だとすると 他の所持者も危ない ミレディ サイゾウの居場所に心当たりは この時間帯は シンサンドウにあるバー ヘイズルーンによくいるって 噂を耳にしたことがある 今からシンサンドウに大事件 私は皆さんの帰りを待ちます マンガイチにも コレイジュー それに 状況を俯瞰できる コマンダーは必要でしょう 了解 じゃあ 留守 ミレディ ミレディ セイゾウの居場所に シンサンドウ 使われる マップの居場所に マップの居場所に 不得 もちろん マップが スライド よ やったら 本当の フィテム 組み入る ミレディ ミレディ ビブン ヘイ Aquí está el plazo. Aquí hay Sinsiders, una zona comercial de moda llena de boutiques modernas y cafeterías elegantes. Puedes comprar accesorios de Zapiro, visitar Bar Heidrum, un galito nocturno lleno de gente de todo tipo y de rumores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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 P. . 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 Ah. . . La incontrava, l'arma. Wysie la lujo, ognies po. Trashat, Do ya? Yes. I was that out. Handling. A naariah, wyobraz sobre it. aisapodernilizat väl oude. Leparaz. . Yiségami, a Legendas. Ogniesagoi. Ogniesagoi è. Yisegami, ¿Has hecho un saludo? ¿Tienes que decirte? ¿No, Saizo? ¿Tienes que terminarlo? ¡No! No tengo nada que decirte a él. ¡No puedo decirte que no! ¡No puedo hacer un saludo! ¿Qué es eso? No, 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 no. Pero la verdad es que el poder de la humanidad sigue en la vida Pero la verdad es que la vida es que el poder de la humanidad y, en realidad, siempre hay gente que le信jo y nos da la vida y nos da la vida y nos da la vida de la vida o lo que le dijo Es que dice Hay una situación ¿Qué pasa? 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 ¿Vig? ¿Puedes verlo? Voy a traer. ¿Qué pasa? Ah, abuelita. Abuelita de arroz. Tiene que ir dejando nada de hacer eso de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir al Axis Dimensión Mansei primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora puedes ir a la Dimensión Mansei utilizando el mapa de la ciudad ¡Vale! Estamos en la guarida Valhedrum Va llamada así por la cabra de la mitología nórdica He regentado por Hyukes Así acuden invocadores de todas partes De La Mancha Una tienda de gangas Todo de hoy me trabaja de dependiente Aquí se venden artículos tirados de precio Dimensión Una tecnología de invocadores Está llena de tiendas raras para fiables Y Marina este Y Marina este Aquí es el principio Y hemos estado ¿Dónde acudimos gente? Vamos a Marina este Quizás es el juego de... Que veo que tarda más a cargar En nueva generación Lo que llamamos de los años No, pero si aquí hemos estado ¿Por qué me he cargado como que...? Porque me ponía como nuevo Claro Dimensión Mansei ¿Por qué? ¿Por qué? Buen negocio montado ahí, ¿no? Buen negocio, ¿no? 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 No. ¿No? 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 La dimensión Mansea es un lugar especial gobernado por invocadores a los que la gente normal no tiene acceso. Allí encontrarás sitios de Com-Sin-Mith en el que puedes mejorar tu Com y el palacio Yang-Yang en el que encontrarás objetos de lo más misterioso. Este tipo quería hablar. Le doy a la cara que quería hablar. La dimensión como esta es un terreno neutral. Todos los invocadores son bienvenidos hasta la de la Sociedad Fantasma y venimos por aquí. ¿Y por qué está permitido? Bueno, digamos que es complicado. ¿No? 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 Quatana? Tata. ¿Qué me da pasta? El Axis ¿Puedes bajar la combo con Smith al taller de la brillante Tatara? Date los componentes y ella te pondrá el combo a punto Puedes ver el estado del combo en el menú de invocadores conforme avances en la historia Habrá más mejoras disponibles, así que a pasarte de vez en cuando Vale, vamos a mejorar, a ver si podemos hacer algo Vale Ringo Aumentarle el ataque, más tres, dos mil Esto no podemos Pero esto sí Vale, logro Labor de artesanía Has mejorado con la Com, 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 Smith Vamos a ver la de Arrow Tampoco tenemos punta de flecha sacro Pero también podemos aumentarle el ataque Milady Vale Milady ni se hizo Podemos ¿Pueden vender cosas? Gracias Tatara Tiene un look un poco raro Tatara Ahora puedes ir al Axis utilizando el mapa de la ciudad Axis Ah, va, 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 vamos a ver Porque sigue los menús Esto te ha quedado de cargar demasiado No está bien optimizado, yo creo, para nueva generación Axis No está bien No está bien No está bien Aquí está ¡A maximum! ... ¡en si hay tiene queто parチャ Jump! ... gsoouchis est discura de las llkor.... ¡ ¡Pero por AREAO! ¡ ¡Bueno de calabar! ¡ ¡Se está lindo! ¡ ¡Pero es muy seno nacional! Como escondido el grito... ¡ ¡Era es el sentido ideal! ¡. Lesto y FIB es aquí la construcción de costura. ¡Se da como anal … ¡ y de perspectiva bastante ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me interesa más con Arrow la afinidad de almas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.